Hola a todos y bienvenidos a una nueva guía rápida para principiantes en el Fallout 76. Hoy les mostraré dónde encontrar tragadores. No olviden que antes de comenzar debemos equiparnos con... Afortunado, que nos alertará si está cerca un alijo de chapas. Agente de viajes, con el cual viajar nos costará menos. Abrir cerraduras, o también nos encontramos como forzar cerraduras, que nos permitirá abrir puertas, alijos, maletas o cajas fuertes cerradas. Y bueno, los perks de siempre. Recompensa de carnicería, con el cual podemos tener más carne. O también jardinería, que nos permite cosechar el doble. Muy bien, sin más, comencemos esta guía rápida. Muy bien, al primer lugar donde nos vamos a dirigir es a la represa Crevasse. Ahora, así como nos deja el viaje rápido, nos vamos a ir hacia la izquierda, y justo donde se encuentra ese árbol de fondo, ese de ahí, vamos a encontrar dos tragadores. Uno generalmente siempre está ahí colgado, y uno está aquí abajo. Perfecto, ahora vamos a la siguiente ubicación. Muy bien, el segundo sitio que vamos a visitar va a ser Gulper Lagoon. Justo como nos deja el viaje rápido, de hecho ya podemos ver algunos, vamos a encontrar mínimo tres tragadores. Miren, aquí hay uno que se acaba de caer. Había otro que ya habíamos visto, hay uno colgado de ese lado, que son tres, y creo que por aquí andaba otro. Yo en este momento vi cuatro, pero mínimo mínimo deben encontrar tres. Muy bien, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos.